¿Qué es el mes de la feria? A partir de los primeros intentos o primeros procesos que se realizaron en los años anteriores, ya en esta oportunidad se ve que se ha decantado, que se ha instalado y ya la mayoría de las ferias tienen como una especie de programas y de espacios y de secciones ya relativamente establecidas. Es un momento en el cual todo gira en torno a las ferias, es un tema en el cual también todo gira en algo que también no pasaba antes en Bogotá, que es que vienen cerca de 300 personas de fuera que trae la Cámara de Comercio Arvo a visitar la feria, visitar las galerías y todo esto se arma yo creo que alrededor de esta actividad. En el momento en el cual la gente que viene de otros países coleccionistas llegan acá y ven, empiezan a ver y a comprar arte, eso antes aquí no pasaba. Antes las ferias hasta hace 4 o 5 años eran casi muy parecidas a los salones nacionales o bienales en la medida en que mucha gente iba era a mirar y también las críticas eran porque era un poco experimental, porque se les miraba como exposiciones de arte similares a los salones y poco a poco ya se han instalado como ferias en las que lo que se promueve es la venta de obra y el coleccionismo, la formación de coleccionismo. En ese sentido, yo creo que esta versión del año 2017 en relación con el anterior cambió, el año pasado fue un año de plebiscito, un año políticamente muy cargado, la economía estuvo muy inestable este año, pues parece ser que las cosas cambiaron y hubo para los artistas como más posibilidades de circulación de su obra, no sé por términos de cifra porque eso no lo publican, eso no queda como claro en ninguna parte, pero yo creo que en ese sentido fue mejor. Otra cosa interesante en la que me tocó participar fue el foro que organiza Barbo, que lo abrió al público y sin costo, y trató de un tema que me interesa mucho y tiene que ver con la discusión en redes sociales, el tema de cómo los medios manejan las discusiones en redes sociales del arte, el tema de los debates y las polémicas, y vino gente muy interesante, estuvo Cuauhtémoc Melina, estuvo también Coco Fusco, en el caso también del foro nuestro, trató básicamente los editores, cómo de alguna manera trabajamos con discusiones en torno al arte, en mi caso fue más o menos como contar cómo esfera pública ha venido trabajando en los últimos años y la forma en que se diferencia con redes sociales. Se puede entender en que hay algunas secciones que se mantienen, ya la gente de alguna manera u otra empieza a tomar como un perfil, hay ferias, por ejemplo están las ferias que son paralelas a Arbo, como la de Odeón, que tiene un perfil mucho más curatorial, está muy relacionada con el lugar donde se hace la feria, que es el edificio de la Quina Jiménez, el lugar de Odeón, es de un tamaño muy específico, apunta a un público muy específico, la feria del millón también va hacia otro público más joven, con una serie de temas claros en cuanto a precios, ellos pues es una feria que sobre todo en términos de lo que son ventas, también mueve muchísimo, ha generado también tensiones con los galeristas, porque es una feria en la cual no hay galeristas sino artistas veniendo directamente, entonces eso ha generado todo tipo de discusiones, entonces yo veo que ya el tema del mercado es un tema que se ha instalado, gira mucho la temporada, el arte es como en torno a esto obviamente, y se siente una ausencia grande de digamos de programas o de si se quiere exposiciones o proyectos de orden sin ánimo de lucro, digamos de parte del Estado, instituciones que puedan hacer contrapeso al tema de esta gran digamos marejada de exposiciones de feria, entonces hay, en ese sentido es básicamente lo que pasa, o sea nadie sabe que es un salón nacional en términos del gran público, nadie tiene ni idea de que es Luis Caballero en términos del gran público, la gente le dice en una feria y ya saben como que donde es y todo, pero en cambio los programas de índole de arte contemporáneo sin ánimo de lucro, digamos son realmente invisibles de cara a las ferias, y eso es un tema que yo creo que trabajar hacia el futuro. Lo que sucede en los últimos años es sobre todo el tema del mes del arte, es que hay un libreto que es que ya somos un medio del arte normal como el de todo el mundo, que ya no hablamos solamente de narcotráfico y drogas, sino hablamos también de naturaleza y temas digamos de pronto de alguna tendencia del momento, y yo creo que el futuro del arte es como globalizarse, o sea es un tema que yo creo que viene y de alguna manera esa escena bogotana informal, medio independiente, medio espontánea, ya un poco se ha ido acabando, y digamos también para la gente que circula dentro del turismo artístico mundial, ya venir a explorar en Colombia o en Bogotá, ese modo de ser como yo se la hagan antes, ya no se ofrece, o sea ahora les toca ver un poco un medio más si se quiere más normalizado, con discursos más normalizados y sin tanto énfasis de pronto en el tema de lo local, sino vienen a ver temas como muy propios de las ferias, o sea la pregunta sería bueno en qué se diferencia ya el arte global de acá, con el que hay en otros lugares, o las ferias de aquí con otros lugares. De pronto el arte relacionado con el tema del postconflicto, es un tema que va a salir a la fija por la cantidad de apoyos que hay de eso, porque también es algo que se vende muy bien afuera todavía, el tema de un poco el país después de la firma del acuerdo de paz, aunque también hay una línea muy clara por parte del Estado, de hacer una especie de diplomacia cultural, en la que también promueve otras líneas de acción o otros discursos del arte, como pueden ser el tema naturaleza, hasta también ahorita el tema de la minería, un poco lo que viene después de la firma del acuerdo de paz, son cosas que van a definir un poco los discursos, y que definitivamente va a haber como una suerte de tensión entre el discurso que promueve un poco el mundo del mercado, y también el que promueve el Estado, o sea que son como los grandes impulsores de lo que pasa, o lo que se media en arte, como se dio este año, por ejemplo, en Francia, que hay muchos temas que son así, entonces ya de pronto hablar de temas relacionados con lo que pasaba antes no es tan interesante, sino mostrar que aquí también tenemos temas que son propios de un país, digamos en paz, y hacia la prosperidad, entonces, ¿cuáles son esos temas? Pues los definirá un poco cada momento. Se me llamó la atención varias cosas, hay una esfera que yo pude visitar, que fue de Barcú, pero sí hablé con unos estudiantes que estaban trabajando para la parte relacionada como con la parte pedagógica, mediación de esa feria que no sabía que tuviera, y estaban tratando de plantear una idea como de un café, de un conversatorio en un café al lado de la feria, un tipo así, yo les expliqué un poco como el sentido de eso en una feria que puede tener, entonces veo que las ferias como que ya han copado como el tema de dedicarse únicamente como a la venta, de la obra, de la promoción, y al discurso del mercado, y que somos un país próspero, y que tenemos impulsores del arte, y que tenemos estos líderes, y tenemos como que este es el mundo del arte, con estas personalidades, si está pasando ya a pensar más bien como en temas de, bueno, ¿cuáles son los temas de reflexión de una feria? Una feria también puede ofrecer, además del tema de impulsar el mercado, algún tipo de discusión, sin que sea algo, digamos, muy pesado, denso para el público, sino que lleve a la gente a ir más allá de la simple transacción, yo les digo a mis estudiantes, es a las ferias uno no puede ir, a las ferias a verlas como si fueran un salón de arte, o si fueran a Bienal, una feria es un sitio para el que uno va a ver, es como si uno fuera un comprador o un coleccionista, no tiene que ir a mirar, qué obras le gustan, en caso de que uno quisiera comprar, cómo se está vendiendo, qué tipo de soporte, o qué tipo de discurso, eso que significa estar de pronto más, digamos, en tendencia, o sea, viéndolo como en términos de mercado, porque las ferias yo creo que son para eso, para otras cosas, son las Bienales y los Salones y los Luis Caballero, que son temas ya más experimentales, y más de reflexión, pero la feria es básicamente un tema de crear coleccionismo, y promover la obra. ¡Gracias!